El juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valle del Par sustituyó la medida de aseguramiento de cárcel de carácter intramural a una funcionaria de la Universidad Popular del Cesar, sindicada de liderar los llamados grados express. La decisión obedece a la solicitud de la defensa. La procesada, identificada como María Inmaculada Pinto Serchar, permanecía presa en la cárcel judicial por el delito de falsedad material en documento público y por un fraude procesal, acusada de ser la gestora de la idea criminal en la que terminaron inmersos 28 estudiantes de la facultad. De conformidad con el estipulado, en la ley se acreditó nuevos elementos materiales, su condición de madre cabeza de hogar y el juez acogió los planteamientos de la defensa sustituyéndole la medida de reclusión penitenciaria por la domiciliaria. Ahora estamos a la espera del desarrollo del proceso que está en la formulación de acusación, pero estamos contentos con esta decisión porque es una restricción menos invasiva para ella. Más aún, porque lleva varios meses presa, explicó el abogado Hugues Maya, abogado defensor. Pinto Serchar fue la única cobijada con la medida privativa de la libertad en el establecimiento carcelario durante la audiencia concentrada en la que también fueron procesados nueve estudiantes de la UPC, presuntamente adulterando importantes documentos de la facultad de Derecho de esa institución. Con el ánimo de obtener el título que lo acreditaban como profesionales de esa carrera, a pesar de no cumplir con los requisitos para obtenerlos.